¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo por los huevos sorpresa! ¡Y bravo por bailar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo huevo sorpresa! ¡Hasta el próximo huevo! 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 Brazo extendido. Atención. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Atención. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Atención. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Cabeza hacia atrás. Atención. Compañía. Brazo extendido. Atención. Compañía. Brazo extendido. Atención. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Cabeza hacia atrás. Culeza hacia atrás. Piede pingüino. Piede pingüino. Atención. Atención. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Piede pingüino. Piede pingüino. Cabeza hacia atrás. Culeza hacia atrás. Piede pingüino. Lengua fuera. Atención. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estos marcianitos a la cama, por favor! ¡Suscríbete! 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 En la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh! En la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh! Con el pato, cuac, con el pato, cuac, con el pato, cuac, 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 cuac. En la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh! En la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh! En la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh! Con el terro guau, con el terro guau, con el terro guau, 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 en la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh! Con el mu aquí, con el oica allí, con el huaca aquí, con el guau allí, en la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh! Hay una fiesta en la granja. ¡Ia, ia, oh! En la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh! Con el mu aquí, con el oica allí, con el huaca aquí, con el guau allí, en la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh! En la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh! En la granja de Pepito. ¡Ia, ia, oh!